¿Quién? ¿Yo? De los creadores de No eres tú, soy yo Y de No mamá, con la chancla no Y de Los pollitos dicen pío Los patos dicen cuac Y tu papá dice Tengo que ir por los cigarrillos Uy 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 Llega a ustedes Meme random número 100 Los mejores momentos Por cierto, sígueme en Instagram, papu Uy 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 Es que mira esa placa ¿Cómo no me vas a seguir en Instagram? Si hasta tu abuelita me sigue ¿Qué mamada? Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% Damn Uh Yeah Uh Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Gracias por ver el video. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? O en tu amigo te dice que hará trampa en el examen. ¿Dónde están los buenos hombres? But, te dice que te pasarán las respuestas. ¡Sale! O en te compras un juego de mesa. But, tú lo juegas en el piso. O en te enteras que alguien se va a declarar en público. Este será el fin de Wakanda. ¿Una deuda con la sociedad más tarde? Tengo enamorado. ¡O en vez de a un men igual de fiel que tú! ¡Eso hombre es un imposter! ¡Eso hombre es el imposter! But, ¿recuerdas que todos los hombres somos fieles? Ya, ya nos exhibiste. Cuando tienes uno. Pero en el examen. Acompañan a ver esta triste historia. ¡Eso fue todo un éxito para mí! Cuando le preguntas al profe. ¿Cuántas faltas tiene? Ni siquiera sé quién eres. O en sabes rapear. Lo de tu novia no es culpa de nosotros. Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros. But, ¿quién ha llegado tan mudo? Mira ese potencial. Yo soy inevitable. Yo soy inevitable. Y yo soy. Soy un idiota y te perdí. Pero te amo. No me dejes. Y la próxima vez vaya a robarle las gemas del infinito a Saúl. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Quieres ser mi novia? Pero qué imbécil. No, ni stickers. ¿Sabes si... Eres un grandísimo estúpido. Me gustas. Acercándose el peligro bien y ya. Igual me gustas. Y para llorar. Hace un tiempo ahora. Quédate con alguien que cambie de look. Porque cambiar de outfit cualquiera puede. Oye, sí. Pero qué cambio. Oh my God. Oye, sí. ¡WALTÓ! Bueno, me vení dos chanclazos a una cucaracha. Me acabo de meter una cucaracha a mi cuarto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No va! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ay, ay, ay! 20 minutos después Wut al rato sigue moviéndose Zordon, hijo de perra, aún sigues con vida Wut pones imágenes de biblas en tu momo Para traer a los sobres Ya, ya nos exhibiste, ya Wut Krillin se moría Wut gracias a esa te transformabas en Super Saiyai O en rechazas a la fea del salón Wut eres más feo que ella Wut Krillin te dice que eres perfecto Lo logró señor, lo logré Wut perfecto para ser su amigo Cuando usas mucho tu teléfono Y se pone caliente Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Cuando llevo dos horas sin sentir hambre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu gema cuando naciste Es horroroso Está increíble Está increíble Ay, es... Está familiar y tus tías te dicen que estás bien guapo Ya basta de tanto engaño Güey, llevas tu guitarra a la school Y las chicas no se acercan ¿Cómo va a ser la tragabonera 100% efectivo? Brian Vaya Eso explica muchas cosas Ojalá fuera meme Ah, caray ¿Para qué? Para que sonrieras al verme Señor padre Soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Firmado por el maestro, director y diosito Esta imagen habla por sí sola No se escucha Papá, ¿y el modem? Lo vendí para apagar el internet Armando, segundo niño ¿Ya armaste el primer niño? ¿Qué me hablas querido decir? Raza, si descarga una canción de YouTube ¿Se descarga con anuncios? No me parece que este chico sea muy listo Bien amigos, hagámoslo Yo, no, te amo ¿Ok? ¡Equipo Dinamita! ¡Ajá, se mamó! Cuando encuentras a alguien con tu misma enfermedad mental Qué triste fue decirnos Adiós Doctora, todas las noches sueño con el 2 más 1 Y todo el día pienso en el 2 más 1 ¿Qué es? Estrés Matemáticas, hijo Tu jefa cuando ve tus calificaciones O no, rápido, todos digan Oh, churros Darle con la chancla Hablarle a su jefe Darle con el cinturón de po... La más que herramienta misteriosa Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Semamut Semarnat ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Cepillín Secundaria Se fue con otro Conmigo O te declaras a tu crush Pero te rechaza y de paso te bloquea Cuento amigo, el zurdo te dice que estudies derecho ¿Qué derecho lo dices tú? ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Esa es una excelente pregunta El plato Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, haces un momo borroso ¿Cómo un demonio es lo que faltaba? But, solo los guapos lo pueden ver Llama a Don el Ojo Llama ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Cuento amigo, instala PUBG en su alcatel ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Y empieza a salir humo Se estabilizará, estaba con control Unos momentos después Cuento nieto te pide más comida Dibuja una sonrisa en mi rostro Joven millonaria busca novio Y promete pagar si es un hombre fiel y amoroso Mi momento ha llegado Perdona por haberte hecho esperar No pasa nada, doctor Soy paciente Cuidado con el perro Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Los recuerdos no se olvidan Solo se dejan de recordar Miren ese niño es mongolito Cuando vas al gym Cielos Que macizo Y ya puedes abrir la ventana del micro Eso si es de gangsters De gangsters Me encanta tu acento peruano Dilo otra vez En que estas bandida Horario de atención Abrimos cuando llegamos Cerramos cuando vamos La verdad Las cosas como son O en vez al men que no lloró En su primer día de kinder Yo soy el guerrero dragón Círculo de marcos Jesús multiplica 5 panes Y 2 peces Y alimenta a una multitud De 5 mil personas Que buen servicio O te robas un perro De tu mano Bud de la casa de un chino Está muy bueno O eres de esos men Que usa frases de momos En la vida real Porque es lo que un hombre hace O te quedas dormido Y te despierta Donde te tendrías que bajar O en un doctor Ve los rayones Que hace un niño de kinder Cuando ves que están Haciendo un concurso De feos en tu ciudad Pues estás bien Agustín durmiendo Y escuchas un pasito Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bud es el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca Demo Ajá, se mamó Tiene 24 días Para actualizar la aplicación Ah, me amenazas Cuando creen que eres creído Solo por ser guapo Yo no escogí sin esta cosa O en el bato te dice Que te robará el corazón Hola Me llaman Romeo Bud, porque es traficante de órganos Por un demonio Lo que faltaba Encuentra al que está sin pareja Exacto, eres tú Este juego apesta Como perder una amistad En un solo paso Eso de ser malo Me hace muy feliz El que le pediste a Dios Para el que te alcanzó la fe O estás con tus compas En el inflable Y el gordito del grupo Se quería subir No, no dejaremos Que destruyas este mundo Poder es un sobre Valorado Cuando en la clase de inglés Las teachers te cachan usando el traductor Así te quería agarrar Puerco Bueno, agarra las chanclas De tu jefa Sí El poder Es mío Espera No Es demasiado Es demasiado Buen, dibujas un corazón Es bellísimo Y una elfa Te la quiere romper Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Buen, tu jefa Se queda sin celular Ah no, mi hermano Consigue la tuya Este amuleto Forjaron los dioses antiguos Cuando me preguntan Si tengo pareja Dobby no tiene amo Dobby es un elfo libre Cuando me están rascando la cabeza Para dormirme Y recuerdo que estoy solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Buen, una woman te dice hola Ah caray Y tu ya te enamoraste Mi nombre es Barrial Soy el hombre más veloz que existe Ese mamut Sebastián Se va volando Jejejeje Buen, no tienes dinero Para las copias Ah caray Y tu compa te los paga Claro El rico piensa Que con una monedita Puede comprar al pobre Buen, a un bombero Se le quema su casa Hola, señor Turner Soy yo El señor Turner Cuando tu hermanito dice Que no quiere ir por la Coca-Cola Está retando al alfa Buen, consigues una cita Cabalga, corcel Con el doctor O en la que te gusta Te dice cosas bonitas La risa ha preocupado Tanto por mí Boot de su novio Jejeje ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? O en vez que un ateo Toma vacaciones De semana santa Madura Simpson Te ves ridículo ¿Estás comiendo bien Agustín? Boot se te cae Amigos ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que su novia fuera Bastante celosa O bastante relajada? ¿Que fuera mi novia? Oye amor Van de bebé Te voy a mochar la mano amor Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? Porque me robaste el corazón Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Oye antes de comenzar una relación Ya sabes que tu elfa Te ignorará Y tendrá conversaciones Con otro ¿Quién es Elisa? En ese momento Cel sintió El verdadero terror ¿Conoces a una tal Rosa? ¡Me cierra de aquí! Hijo ¿Apagaste los frijoles? ¡Corre de razones! Tengo un truco de magia Muy bueno En el que si empiezo A pensar en ella Me comienza a salir agua En los ojos Cuando tu cruz publica Que por qué no le gusta a nadie ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Que usan el Pac-Man normal Qué agradable sujeto Los verga de oro Que usan el nuevo Pac-Man con lentes Cuando estás esperando a tu paciente Nuestro amigo es el Dr. Green Booth te llama Y te dice que no irá Porque está enfermo O en el general japonés Les decía a sus soldados Tengan los ojos bien abiertos Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Soy como Deadpool Super feo Pero divertido Qué agradable sujeto Pero él sí tuvo novia No hay conexión al internet Busca una solución en línea Imbécil ¿Te crees muy gracioso? O en guau 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 Vaya no encuentro fallas En su lógica Booth Guau 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 Jejeje Wegu eres ateo Pero en la school sacas 10 en religión Yo creo mis propias opciones Wegu está nublado Ah caray Y alguien dice va a llover Vienen del futuro eh Escribe 5 palabras que no lleven tilde Escribe 5 palabras lleven Tilde Oye tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Aunque tenga pulgas Y apeste feo Siempre dejo subir al sillón a mi hija Ajá se mamó El amor de tu vida Confirmar Ah caray Eso sí me interesa Ahora son amigos Por un demonio Lo que faltaba Carlita Robo Carlita ya no robes Eso es pecado Jejeje La verdad Las cosas como son Jaco ¿Viste? Sí mija Muchas gracias por preocuparte Nadie se ha preocupado tanto por mí Google Niña Producto Jejeje Sullivan Sullivan Dame a la niña No me la dojo Obedeceme Crush Hola hermosa ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Es que no le gusta a nadie ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Hola Soy Pablo Soy Tyrone Soy Uniqua Soy Tasha Y yo Y yo soy quien la perdió Por ser tímido Y no haberle dicho Todo lo que sentía a tiempo Ahora la veo feliz En brazos de otro Mientras voy muriendo Dentro de mí Arma la pista con 60 pesos Demonios Eres realmente un genio Güey Acabo de perder mis 30 Hay destinos peores que la muerte Hoy en el salón Me partió el alma ver a mi amigo Quejándose que no iba a comer Porque se le cayó el dinero de su semana Me animé Y decidí regalarle 20 dólares Total Me había encontrado 350 dólares Afuera del salón Que divertido es ese hijo de perra Tranquilo Carlos Es solo un pequeño corte con bisturí No estés nervioso Doctor Yo no me llamo Carlos Lo sé Carlos soy yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que Yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Mil matesponjas ¡Escapas de aquí esponjas! Hola 911 Mi casa se incendia ¡Noooo! ¡Maldición! Dígame ¿En dónde se originó el fuego? En la prehistoria Estás bien pendejo Bien pendejo Este perro acompañó a su dueño Durante los últimos días De su vida Cuatro meses después El perro murió Y fue enterrado Junto a su dueño Como cuando el pan Está más tonificado Que Cielos Que macizo Cuando te preguntan ¿Cómo vienes para el segundo parcial? Oye No te rindas jamás ¿Cierto? Seguiría todo el día Buen Conoces todo el mundo ¿Qué? Es porque ves videos De Luisito Como diga Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Cuando tu mamá Te manda a la tienda Justo antes de empezar A comer Perfecto Pero te vas a quedar Con el cambio Si Excelente ¿Por qué me mandas eso? Dicen que el aloe vera Aclara Quiero aclarar Un par de cosas contigo Vaya No encuentro fallas En su lógica Cuando la llevas al cine Llevo mucho tiempo Esperando esto Y pide el combo amigos Sigue esperando perra Buen Tu amigo Salta del avión A una nube Porque Soy el más perrón aquí Pero lo traspasa Vuelve cuando seas Pura de corazón Miee Buen La llorona te ve Con tus hijos Ah no mi hermano Consigue la tuya Buen No haces la tarea Y el profe la va a calificar Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo Bud La haces en la fila Mira ese potencial Y ya casi vas a pasar Más rápido Tyrone Bud La acaba justo a tiempo Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Y te dice que la hiciste en la clase Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche Pero tus compas te defienden Gracias señores La sentí cerca Man se lo lleva a todos a la dirección Por mentirosos Así que Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y te expulsa No Maldición Estaba haciendo tarea Y llegó mi hermano Y me dijo Me la pelas Me enojé Y le di un golpe Jaja Que hasta se le cayó la naranja Que traía en la mano Ya después me di cuenta Que a eso se refería Chao Mano tu estás pendejo O que hijo Oye ¿Qué? ¿Qué hiciste? O en tu vecino Apaga su wifi Infeliz Tragapuntos De cromo Eso no se hace ¿En serio me vas a arruinar esto? O en tu vecino Te va a quitar el celular Por reprobar Llegarás a él Por encima de mí Ese soy Yo Bob Esponja Pantalones Valiente Algunos centímetros Más tarde Por favor Llamaré a la policía Bienvenido a la escupidera de salte ¿Qué tan rudo eres? Yo soy tan rudo Que ayer vi una verdura saludable Y no la saludé Chao Perfecto Sandalia Chanclobanda ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se llamó Optimus Prime Porque su papá era fan De los Transformers ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Discurso de inauguración De puente Siempre he admirado A los hombres exitosos Ingeniero Se cayó el puente ¡Oh! No es hora de pensar Es hora de correr Noticia Joven asegura Que nunca madruga Para que Dios Ayude a otras personas Ah Homero Este mundo No es para alguien Tan bello Como tú Juega como Messi Como hacer un regata Al estilo Messi Jugadas Oye Ya te sacamos Del equipo de fútbol Wendekin te dormías En el sofá Y te despertabas En la cama Dime tu secreto Timmy Turner Noticia Se salta un stop Y le dice a los guardias Que no sabía inglés Quiero compartirles Este hack Wendekin El Brian Le robas el corazón A todas las morritas De tu barrio Vaya Eso explica muchas cosas ¿Tu mamá sigue enojada? Le atropellaste Fue un accidente Tres veces Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Me puse nervioso ¡Ajá! Se mamó Mientras te reí ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Diferencias entre coreano Chino y japonés La bandera Oye, ¿qué? No, 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 no Bueno, sí Una triste noticia Murió la mujer más gorda del mundo Las imágenes son fuertes Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Mucha fuerza para la familia Y para los que tengan que levantar el cajón Amor, mis amigas me invitaron al cine ¿No te molestaría si voy? Analiza su patrón de pelea Está bien amor, no voy No pensaba que esta mierda iba a funcionar Te necesito como el agua para respirar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Feliz día de las madres Qué agradable sujeto Especialmente a las que tienen hijos No hombre, unos genios Chicas, no sean tontas Si su novio les miente es porque no les quiere decir la verdad La verdad, las cosas como son ¿Quién era mi perfil? Animal Animal Mejor agrígame Tu cholito ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando estudias administración de empresas Y terminas administrando el grupo de whatsapp de la familia Y eso que decían que nunca iba a servir para nada 2012 Me gustaría saber dónde estaré en 5 años Esa es una excelente pregunta 2017 Estoy en mi cuarto Joder, qué gran historia, tío Me emociona a mí todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, güey Qué rica está la comida, mamá Ja, ja Sí, ja, ja Debe ser por el orégano Ja, ja ¿De dónde lo sacaste? Ja, ja De un cajón de tu cuarto Ja, 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 ja ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Profesor Jóvenes, les voy a dar su examen de menor a mayor calificación Juan Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Un hilo rojo conecta a aquellos que están destinados a encontrarse Fracaso ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo buscando mis ganas de ir a trabajar mañana Cuando viajas al pasado para evitar que rompas la dieta Pero llegas muy tarde Ja, 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 ja Pues no pasas el examen de admisión Asustado, poter Pero tú ya pagaste para quedar Ni un poco Oye, ¿conocas a un buen tapicero? ¿Qué vas a tapizar? Mi auto Siempre he admirado a los hombres exitosos Yo te lo tapizo Pero te voy a desalbañil Pero te lo hago barato No se hable más Estás bien pendejo Bien pendejo Tort No lo creo Tillería ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se necesita clientes Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Antes de descender Avise con tiempo El chofer que leía la mente Se lo llevaron los rusos Tengo miedo 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 Esta cosa es real, hijo Soldamos todo Llevo mucho tiempo esperando esto Menos un corazón roto Sigue esperando, perra Celulares falsos Fake Desde 50 dólares Para saltos en transporte No te arriesgues Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Pura casa de Bob Esponja Dos por veinticinco A eso se le llama estrategia Farmacia Saiyajin Lo mismo, pero más poderoso En ese momento Cell sintió el verdadero terror No está el que fía Se fue a partirle su madre A uno que le debía Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Güey, encuentras a una cucaracha Caminando en tu cuarto ¡Tengo miedo! ¿Vos te pones a cantar? La cucaracha ya no puede cabinar Pensar correcto es lo que ha... Reduzca las siguientes fracciones ¡Oye, sí! La inteligencia ha sido símbolo De prestigio y éxito Se tatuó el dibujo de su hija Se lo tatuó porque su hija falleció Y ese dibujo fue lo último Que le regaló antes de morir Porque es lo que un hombre hace ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito seco El macho Este muchacho me llena de orgullo Rosy, me agrada este chico Hugo César Nombre de Penipus Que empiece el juego Hugo La inteligencia ha sido símbolo De prestigio y éxito ¿Vos te das cuenta que lo que? Es un muñequito volteado ¿Espera qué? Lo sabías No me salgas con mentiras Rogers, lo sabía ¿Vos quieres ir al parque a distraerte? ¿Vos ves a tu crush besándose con su novio? No ¡Maldición! Bueno, haces un meme Y pones allí sus de fondo Para el que reaccione Este bendecido Y tenga un lindo día Nadie se ha preocupado tanto por mí Vendí mi teléfono Para comprarle su protector Muerte negocio Bueno, te viste del Brian Y de la nada ya tienes tres teléfonos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tu chico! Calvo se tatúa una raya en la frente Para saber dónde parar Al lavarse la cara Seguro de que no se nota tanto ¡Calvo! 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 Cuando tu esposa le da una enfermedad mortal Y diferente hay que vivir Pero tiene 80 años Y es multimillonaria ¡Nah! ¡Ja ja! ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que se se que llamo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? Y dije, ¿en visto? ¿Cómo hacer para que ella conteste tus mensajes? Esta información vale millones Cuando estás con tus compitas Corriendo como Naruto Tenemos un objetivo ¡A las 12! ¡Bien! Son solo las 12 estrellas ¡Sígueme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Y uno empieza a volar como Goku ¡Tampoco hay que presumir, cabo! ¡Y no hasta adelante! ¡Buen, eres momero! Pero yo hago reír a mucha gente Pero a mí, ¿quién me hace reír? Y muchas veces me falta eso En el colegio siempre me pegaban Hay destinos peores que la muerte Y me inscribí en karate Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ahora me pegan en el colegio Y en el car... ¡Mi amor! En la mañana no desayuno Porque pienso en ti ¡El poder del amor! ¡Ah, amor! Al mediodía no almuerzo Porque pienso en ti Ese es un verdadero hombre Te amo Y en la noche En la noche no duermo Porque tengo hambre ¡Meno, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? ¡Buen, haces tu momo En una calculadora científica! Y supera los dos nikes ¡Buen, no tienes app Para hacer tus memes! ¡Vos me la haces en Messenger! ¡Oye, sí! ¿Y tú quién demonios eres? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Papi, ¿me das 50 dólares? ¿Qué? ¿Que te dé 40? ¿Para qué quieres 30? Si con 20 es suficiente Ten 10 y dale 5 term... ¡Un precio razonable! Armando ¡Qué agradable sujeto! Armando, Armando ¡Ah, caray! Armando, Armando, Armando 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 Noticia Profesora discute con alumnos Y estudiante aprovecha Para vender sus golosinas El men que nunca reenvía las cadenas que le envían Por favor, te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser un hombre Nace un espécimen de guacamayo azul Y salva a su especie de la extinción Zurt Hijo de... De perra Aún sigues con vida ¿Tu perro muerde? No, pero te juzga Esta cosa es real, hijo ¿Soy feo? Eres horrible ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, pues sí, cierto Güey, eres feo Pobre cosita fea Pero tienes una morrita que está bien pinche hermosa Yo soy el guerrero dragón O en tu compa feo Se le está declarando a la más bonita del salón No, Groot No lo hagas Morirás ¿Para qué comprar juguetes Si existen los hombres? Vaya Eso explica muchas cosas Cuando miau, miau, miau ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero miau, miau, miau ¡Aliciaaaaaa! Fui a comprar ropa Y terminé regresando con un patito ¡Qué agradable sujeto! Pero como lloraba Le fui a comprar un compa ¡Aww! Porque es lo que un hombre hace Mamá, todos me dicen gorda No, acaso, ¿tienes tarea? Sí Pues no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy Oye, eso es el insulto para mí Te amo Aguanta, aguanta, aguanta Soy profesor de historia Cuando les dejo tarea a mi grupo Hago que hagan memes No quiero ser tan aburrido Adóptame, maestra Puede adoptarme Pásame la foto donde salimos todos ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Por fuera Por dentro Entonces, ¿qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor Estamos en línea y listos Iniciamos la prueba virtual ¿Y por qué no tienes novio? Mis padres son estrictos ¿Y tú por qué no tienes novia? Porque tus padres son estrictos La verdad, las cosas como son ¿Y por qué eres feo? Aún espera su mensaje de buenas noches Se tenía que decir y se dijo Güey, te dispara en el corazón No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Vos cierras los ojos Porque ojos que no ven Corazón que no siente Quiero compartirles este hack Güey, estás sorprendido ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido Por el poder que tienes ahora Por el poder que tengo ahora Google, ¿Cómo aprender inglés rápido? 8 y 32 pm Pensar correcto es lo que ha... Google, ¿Cómo hablar español? 8 y 43 pm Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿Pero qué? ¡Ajá, se mamó! ¡Wantop! ¡Se mamó! ¡Qué divertido es ese hijo de... ¡Ew! ¡Pero qué! Noticia Batman ofreció su ayuda a la policía Para tener una emergencia Pero fue rechazado y enviado a casa Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Varias semanas atrás pensaba en declararme a la chica que me gustaba Me enteré que mi amigo también le gustaba a ella Él siempre había sido rechazado por todas las chicas de las que se enamoraba Cuando me acerqué a la chica, lo único que pude decirle era las cualidades de mi amigo Por lo cual ella quedó fascinada Y pues al final ellos terminaron como pareja En fin, amigos, si lees esto Llévala a la luna por mí Ese es un verdadero hombre Porque es lo que un hombre hace Llévala a la luna por mí ¿Ok? Cuando termines tu carrera en informática Y consigues trabajo de ayudante en un ciber A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuando les pides a tus amigos los que hacen los mejores bebis que te ayuden con uno Me llamo Z Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos A ver, a ver, a ver Tengo el poder de poner el Pac-Man de 7 ojos Yo soy el guerrero dragón Nariz, lo escribí con mi nariz Juguete, lo escribí con tu corazón Chao Se informa al público en general que después de los días 21, 22, 23 y 24 de junio Seguirán los días 25, 26, 27 Muchas gracias por su... Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo Gato perdido Hay destinos peores que la muerte Acabo de ver a su gato Buenas tardes, ¿dónde lo vio? En esta foto Imbécil, te crees muy gracioso Oye, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán Si, el que tú quieras Menos 100 ¡Eres un monstruo, Rick! Me gusta el litig La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y zóceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante Pero igual sacan mal las calificaciones Eso es el equilátero, idiota Noticia, el examen era con cuaderno abierto Lo perdió porque no entendía su letra Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Buen, ¿de qué te caías en bicicleta? Buen, ahora de grande empieza a caer en su mente Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Me duele El chavo del 8, clase de boxeo Güey, ya no va a haber pelea Por un demonio, lo que faltaba Me alegro, ¿qué haces? Escuchando música y tú, leyendo la Biblia Jesús muere al final Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró ¿Quién es el verdadero dios del rayo? ¡Oye, sí! ¡Satan! El rayo McQueen ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Quieres empezar el 2019 con un celular nuevo? Rafa, aquí con un clavo ¡Listo! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! Amigos, no lo hagan Yo lo intenté y se me rayó la pantalla del celular Mi mamá me pegó y me dijo que no me iba a comprar otro ¡Atención, neo-neo-yorkinos! ¡No actúen como estúpidos! ¡No! Güey, insultas al otaku del salón ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que coma tierra! Y empieza a hacer señas con sus manos En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Vos te acuerdas que eras sordo? ¡Muta, casi la cago! ¡O empieza tu mejor amigo hablando con tu crush! ¡Muta, es porque le estaba hablando bien de ti! ¡Se parece a mí, pero no es mi padre! ¡Es mi vecino! Técnicamente, no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡Wen, te invitan a tomar! ¡Muta, no! La palabra del señor Me llamo Diana, pero me iban a poner victoria Me llamo Josafat Y me iban a poner en adopción Noticia 24.000 mexicanos mueren cada año Por el consumo de Coca-Cola Produce cáncer ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras, Rogers ¿Lo sabías? ¡Suerte que soy de Ecuador! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Uf! ¡Qué buen momo! ¡Bórralo para que no te lo roben! David se ha preocupado tanto por mí Oye, ¿qué? ¡Diablo, señorita! ¡Mi crush! ¡Te daré una oportunidad! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Espero que no seas otaku No, 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 no Bueno, sí Hola, mi luna más bonita del mundo Soy todo un galán ¿Quieres ser mi sol? ¡Oh, sí! Bueno, entonces aléjate 150.000 kilómetros ¡Préndete fuego! No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia ¡Igualito! Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo captado en un bosque de México ¡Increíble! ¡Ya existe! ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, le compras los cigarros a tu jefe Para que no se vaya No estoy en peligro, Skyler Yo soy en peligro Booth dice que va a poder encender Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tu cero O el coloces al men que te resiste tres navajazos Tú debes ser el Kevin O el muere según videojuego Por un demonio, lo que faltaba Y llega tu primo que juega Free Fire a decirte noob Tú cállate poco niño ¡Mame! Oye, sí ¿Espera, qué? Cielos, qué macizo Cuando te quedas dormido en el bus Y despedas en la cama del chofer Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pues es día de la madre Y tu hijo te llevará a un lugar especial Rosy, me agrada este chico Bota al asilo Imbécil, te crees muy gracioso 5 por 8 Esa es una excelente pregunta 40 El universo nos ha enviado al guerrero dragón 8 por 5 Tarencua ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa! Cuando la luz se va ¿A dónde se va? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! A tu mamá se le quema el cereal Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! La tuya vende el cigarro Para ver si regresa tu papá ¡Qué divertido es ese hijo! Yo por fuera Rosy, me agrada este chico Yo por dentro Estás bien pendejo Bien pendejo En el laboratorio Analizando tus mentiras Hagamos una sala de cine tóxica Yo soy el que va cada rato al baño Que empiece el juego Yo soy el que dice Spoiler Mientras tiras palomitas a la gente Sí, son ustedes diabólicos Yo soy el que te cuenta Toda la película Porque la vi en un cine chino ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Yo soy el que graba La peli con flash ¡Que arna, troya! Yo soy el que grita Ya llegué A media película ¿Qué pollo? ¡Ya llegué! ¡Ludovicito! Eso lo iba a gritar yo Me ganaste Yo soy el que contrabandea Comida de afuera Yo soy el que saliendo de la peli Se cola a otra Yo soy el que invita Pero no paga Hasta acá me llega el olor a la pobreza Soy el bebé Mi corazón tiene pura maldad Pues por accidente tomas veneno para ratas En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¡Vos tú eres un humano! Si tú sueñas no tener sueño ¿Lo harás? ¿Tener un sueño? Mátame esa Spray antimordida Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo El nen que no llora cuando se le muere su perro Es fuerte ¿Soy fuerte? Es súper fuerte Fuente peleas con un vato en la school Por una chica El nen que se toma las pastillas Dodson 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 ¿Está aquí? No le importa a nadie Sin agua Mañana otra vez ir a la pinche escuela pulera ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden No mames Usted es el profe ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Mi amor ¿Yo soy feo? Espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte ¿Sabías que cuando estás dormido ¿No estás despierto? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Me gustas Oye Luke Que la fuerza te acompañe Tú también me gustas ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Pues sí wey no mames Pues sí wey no mames Gordo detenido exige derecho a una llamada Y la usa para pedir pizza O en la que le rompe el corazón a todos Mi corazón tiene pura laidad Se fija en ti Que empiece el juego Soy dueño de un ciber Y tengo un hermano de como 6 años Él suele usar las máquinas Y se desvela viendo videos Y jugando Y cuando andaba el hype del ayuwoki Decidí hacerle una broma Apagué la luz y dije Aventó los audífonos Y salió corriendo gritando Ahora le da miedo De entrar al ciber solo Otro que se pone a reír como menso ¿Cómo sería el mundo sin Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Messenger? Sería un mundo más sociable Y aprenderías a escribir bien No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Adivinen quién volverá Ojalá que sea mi jefe Güey, te vayas en un día muy frío Heroico 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 Pero jugaba caliente Y sexy Y sexy Y sexy Güey, tienes de amigo a tu ex No mames, qué asco Y Facebook hace un video Para celebrar tu video aniversario Con ella Amor, te extraño El poder del amor Asómate a la ventana No te veo ¿Dónde estás? En mi casa No seas pedido ¿En serio te asomaste? Mi corazón tiene pura calidad Hijo, ¿eres carpintero? Y yo No mamá, ¿por? Y esas tablas Son mis amigos Se mamó Oye, sí El éxito El poder del amor Espera ¿Caíste? Acompáñame a ver Esta triste historia Estrenando Perfo Estrenando Perfo Oye, sí ¡Ay, estúpido y sensual frances! ¡Ah! Oh my god Aguanta Omae wa Mou shindeiru Nani Noticia Vigilan con armas A último rinoceronte blanco Para que no lo maten Yo soy Inevitable Noticia Murió Sudán El último rinoceronte blanco Macho del mundo Super pelea de cartulinas Obvio No voy a estar perdiendo el tiempo Con ustedes, basura ¡Desearme a los putazos! Te amo Necesito un poco de espacio Te amo Bratzave de nenas Jugando con suscriptores Siempre he admirado a los hombres exitosos No hay suscriptores Solo, solín, solito Noticia Un piloto de Reinaid Se llega a aterrizar Hasta que le pague el mes que le debe Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién mandó Bro, acabo de ver a Bejersev Gay ¿Quieres saber un pequeño spoiler? Ok, pero solo uno Rápido Ve a tu novia en el cine con otro chico Eso no me lo esperaba Cuidado con el perro Caíste ¿Qué te importa? Tome todo a tu mala gordura Y tu cochillo no corta Escribe un estado líquido ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Menciona un juego donde no saltes No sé ustedes, yo juego asentado Demonios, Gop Eres realmente un genio Yo haciendo una broma telefónica El policía que me dio derecho a una sola llamada Cuando acabas andando con la persona que todos decían que te iba a frienzonear ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá A Betla Ah, ¿qué nombre? ¿Superpoderes? Mi superpoder es poder volver con mi ex Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Superpoderes? Hoy manda mi cruz a la frienzone Los niños necesitan un héroe ¿Superpoderes? No sé, simplemente tengo suerte ¿Tengo suerte? Ese no es un superpoder Sí lo es ¿No lo es? Sí lo es ¿Qué no lo es? No lo es Sí lo es Te lo dije ¡Sal de mi cabeza! ¿Superpoderes? Perder ocho materias Pero pasar el año No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Superpoderes? Yo digo, zorro, no te lo lleves El zorro no se lo lleva Tampoco hay que presumir, bravo ¿Superpoderes? Mi superpoder es robarle al Brian y al Kevin Oye, ¿para quién estás demente? Acompaño a ver esta triste historia ¡Hale, sí! Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Qué bacán! ¿Pero qué? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hola, ¿qué tal? Solo te quiero como amigo Ni siquiera tuve que pedírselo Sos un idiota Mi vida no le pertenece a nadie ¿Entendés? Somos mujeres Y estamos más libres que nunca Un hombre jamás nos dirá qué hacer Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Genial, sigan así Eso haremos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si das tan buenos consejos sobre relaciones ¿Por qué sigues soltero? Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Acompañan a ver esta triste historia Un menino Los niños héroes Los niños necesitan un héroe Su tercer día Solo, solito, solito Se pasó de soledad Exactamente El héroe Ese es un verdadero héroe Analizando la situación Convenciendo a la víctima De dejarse ayudar Entra aquí, güey Entra aquí Ya no me hables Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda ¿Qué, no me vas a hablar? Me das lástima, Prime Un día en el hotel más caro de Singapur El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Me quedé sin dinero y no puedo regresar Oye, está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Felicidades a mis maestros Y gracias a ellos Aprendí a leer Y a escribir Oí en su día Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Háganle un bien a la sociedad O en hace guerra de comida ¡Que se armen los putazos! El men que juega a fútbol A las 3 de la madrugada ¿Cómo dejar de amar a alguien que no te ama? No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito ¡La necesito! Cuando tu amigo musulmán va al psicólogo Y le dice que tiene una actitud muy explosiva Imbécil, te crees muy gracioso But el psicólogo se apelló Torres Ok, ya estuvo Cambiemos papeles Yo soy el malo y tú el bueno ¡No, no, no, no! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Estamos feo Ahora sí Chicos Prepárate Justo con la música Ay, sí Ay Uy, uy Uy, 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 uy Uy ¡Suscríbete al canal!